La abundancia es una de las palabras como yo puedo definir este lugar donde vengo Porque además siempre nos reciben con mucho cariño a nuestro productor, al Pepito y a mí Y con comida, ya hemos desayunado y siempre además bien saludable Mira yo alabando, por alabar me he olvidado hermano Cancio, buen día Buen día, buen día, bueno este es ahora un desayunito especial Tiene coco, coquito, tiene un poquito de toco Sílvase, querida hermana el sol Pero esto es lo más importante ahora, este, mira Este es el pan, este es el pan de cada día aquí en casa con Dormamani Como podemos ver allá estamos armando nuestra farmacia Así que con mucho gusto aquí estamos atendiendo una farmacia natural Hasta la medicina ayúrveda de la India ya está aquí Porque es nuestra base, nos orienta, nos da un método la medicina ayúrveda Así que hermana, comadre Marisol Y estoy con camisa porque ya estamos en verano Ya está acá Entonces estamos conversando estos días Porque queremos posicionarlo bien El concepto de la diversificación de alimentos Recuperemos esta gran sabiduría Porque como pues este papa blanca nomás todos los días No puede ser, no Mira, he encontrado En el programa Taipi está bien documentado En Bolivia Está bien guardada la quinoa Semillas de la quinoa Variedad de quinoa Son dos mil doscientas variedades de quinoa tenemos ¿Qué pasó? Está bien guardada Hay una institución que se llama Proimpa Está guardando Las dos mil doscientas variedades de quinoa Y en este momento ¿Cuántas variedades de quinoa estamos cultivando? Será unos cincuenta No puede ser Entonces esto de la diversificación es muy importante Pero estamos un poquito enfatizando, reiterando Entonces hemos dicho que también nuestro organismo Está hecho de puras células ¿No? Y son unos, dicen, treinta y siete trillones de células Otros tenemos cien trillones de células Entonces, pero esas células en nuestro cuerpo están Bien organizadas, hemos dicho En tres grupos Un grupo se llama Código Genético 2 Ya hemos hablado ayer Y a cualquier colores El Código Genético 3 ¿No? Y el Código Genético 2 3 ¿No? Ahora vamos a hablar un poquito ¿Cuáles son los colores del Código Genético 3? O sea, los alimentos del Código Genético 3 Entonces, hemos dicho, necesitan más colores Hemos dicho, naranja, rojo y amarillo ¿No? Ahora vamos a hablar del Código Genético 2 3 Estas células del Código Genético 2 3 necesitan más alimentos que tengan al mismo tiempo Tanto minerales como vitaminas ¿No? Entonces, aquí está Ahí está, mira Tenemos ajo Tenemos cebolla Coliflor Blanco Nabo Champiñones Manzana Pera La cayote, por ejemplo ¿No? Chirimoya también Papa blanca Quinoa Tunta Tococh Avena Y carnes blancas también Ahí están las carnes blancas Siempre me preguntan ¿No? Y la carne Y la proteína ¿No? Y los carbohidratos Pero están Pues en las verduras también están los carbohidratos Pero carbohidratos que realmente nuestro organismo necesita También están las frutas ¿No? Y pero la proteína Pero ahí tenemos espirulina Hemos hablado De tarbi, por ejemplo Tiene 50% de proteína ¿No? Porque carne es proteína Pero también pues la carne blanca es muy buena Cuyi, por ejemplo En Perú ya han puesto un monumento al Cuyi Tenemos la llama también La carne de llama Esta considerada como carne blanca Pollo, pescadito Y bien Ahora Blanco necesita Este tercer grupo Luego necesita verde pálido ¿Cuáles son? Avena No, no, no Arveja Lechuga Coca, por ejemplo Pepino Calabaza Limón Lima Manzana también hay Pera Palta, por ejemplo Torongil Aba, tuna Uva Vainitas Aloe vera ¿Cómo se llama? Ahí tenemos en el fondo La aloe vera Sábila Romero Diente de león Ahí por ahí está Bien parqueadito El diente de león Cilantro Orégano Molle Aquí en la puerta Tenemos cualquier cantidad de molle Color verde pálido Y luego necesitamos también Color amarillo pálido Amarillo pálido Necesita nuestro cerebro Nuestro sistema nervioso En fin Piña Pera Maní ¿No? Y esto También está considerado como Amarillo pálido Plátano verde es muy importante Papaliza Oca Melón Papa Amañoje Por ejemplo Cebada Eso sí que no conozco Bueno, ahora Ya va a dar Más o menos En abril Mayo Vamos a traer cualquier cantidad de la De la casa De la comunidad Aricoma también Maíz Cedrón Lima Jengibre Garbanzo Etcétera Etcétera O sea Una vez más La diversificación Es muy importante ¿No? Así es hermano Cancio Diversificación No en el sentido De que hoy día Voy a cocinar Arroz Mañana voy a cocinar Fideo Mañana pasado Voy a cocinar Arroz Y fideo Así no Comadres Sobre todo Nosotras las mujeres Aquí Decidimos mucho Sobre nuestra alimentación Y Pero a veces Nos quedamos cortos Con las ideas También Ojalá que Una vez que ya Dominemos hermano Cancio El Cuáles son las propiedades De todos nuestros alimentos Entonces También podemos enseñar A preparar Exactamente Entonces Ahora estamos hablando En términos generales Obviamente Y después Poco a poquito Vamos a entrar Ya a los detalles Porque estos Tres grupos De alimentos También tienen Sus representantes No podemos obligar A la gente Que de todo Digamos Para el código genético Dos Son cuatro colores Los cuatro Tienen que entrar Todos los días No Que esté Uno Pero también Del código Genético Tres Que esté Unito Por día Y también Del código genético Dos Tres Que esté Unito Y ya están Estamos alimentando A los tres grupos De células Bueno Entonces pues Hermana Marisol Aquí Poco a poquito Estamos Nosotros implementando Aquí en casa Condor Mamani Me pueden llamar También al celular 719 16268 719 16268 Para un poquito Conversar Y aquí Quiero presentarles También pues Nuestra Nuestra farmacia Y esta semana Pues vamos a estar Participando Con mucho cariño Con mucho gusto Atendiendo también A nuestros pacientes Nosotros con alimentos Atendemos La verdad No Nada más Les decimos Este alimento Para tal cosita A ver Probá Probá Y listo Y tenemos Incluso allá Agua de mar Tenemos Agua de mar Tenemos Sal marina En fin Este sábado Vamos a estar En el parque Urbano Aquí en la ciudad La Paz Hay una fiesta Una feria grande Sobre gastronomía Ahí vamos a estar Nosotros participando Con mucho cariño Bueno Igualmente Muy agradecidos Hermano Cancio Por este aprendizaje Y además Porque bien ricas cosas Nos invita aquí Hasta la próxima semana Ya nos vamos a volver A ver hermano Cancio Con más de De la enseñanza Sobre nuestra alimentación Vamos a aprovecharnos De todos sus conocimientos Para mejorar La salud De nuestras familias Sigan nomás hermano Cancio Sigan nomás Estas horas Están muy agradables Que rico Sanito Eso es lo más Se puede alcojar Tan flaco que está ¿No ven? Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!